Cuba Información El 8 de octubre la policía de Washington arrestaba a un grupo de personas que marchaban pacíficamente por el centro de la capital para exigir que el Congreso apruebe la prometida reforma migratoria. Entre los detenidos se encuentran ocho representantes del Partido Demócrata. Siguieron los habituales métodos de lucha no violenta, es decir, las técnicas que organizaciones norteamericanas como el Instituto Albert Einstein con dinero del propio gobierno de Estados Unidos han enseñado a la oposición o disidencia de países con gobiernos no aceptables para Estados Unidos Yugoslavia, Irán, Venezuela o Cuba, entre otros. Para exigir sus demandas, los manifestantes de Washington ocuparon la primera avenida. Pero en el país de las libertades civiles, obstruir la vía es un delito y fueron detenidos. Sobre esto no ha habido denuncias de organizaciones de derechos humanos ni llamativos titulares de prensa. Sobre Cuba, sin embargo, leíamos en días pasados titulares reiterados de no pocos medios acerca de la retención en la calle durante dos horas, ni siquiera arresto o detención, del disidente Guillermo Fariñas. La causa que esos mismos medios apenas han explicado haberse arrojado a la carretera para impedir el paso de un vehículo de la policía. El empleo de la violencia por parte de la policía cubana, en esta y en la generalidad de sus actuaciones, es prácticamente nulo. Algo que contrasta con el encadenamiento de manos, el uso de artes marciales o los golpes a las personas detenidas por parte de la policía de Estados Unidos y de otros tantos países. Por ello, cabe preguntarse, ¿será que la policía cubana, para ser respetada por los medios internacionales, deberá imitar la brutalidad que caracteriza a la de tantos países considerados democráticos?